¡No! ¡Oye! 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 ¿Qué está pasando? ¿De los pelos no, Karim? ¿De los pelos no? ¡Oye! ¡Del pelo no! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Fútbol en luchas locas! ¡Sí! Chicos, vamos a jugar fútbol en luchas locas. Esta es la segunda parte de este juego que les gustó mucho, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Entonces, ya tenemos a nuestros nuevos personajes listos. Karim será el dinosaurio celeste y yo seré el personaje de Policía Rojo. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¿Estás listo para empezar? ¡Sí! Venga, pues vamos a empezar, chicos, con la primera ronda de fútbol. ¿Ok, Karim? ¡Ok! Es Karim contra papá en una batalla de fútbol. ¡Tres, dos, uno! ¡Comenzamos, chicos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uy! ¡Me agarró, Karim! ¡Oye, no me agarres! ¡Oye, no me agarres! ¡Oye, chicos! ¡Karim me está cargando! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Uy! ¡Va a meter! ¡Gol de Karim! ¡Pero lo tumbé! ¡Así es que me voy solo! ¡Así es que me voy solo! ¡Así es que me voy solo! ¡Y gol! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Rápido! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡La salva, la salva, la salva! ¡Uy, la salvé! ¡Uy, la salvé, chicos! ¡Suéltame, Karim! ¡Suéltame! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Oigan, chicos! ¡Karim me está cargando! ¡Ahí está! ¡Ya lo tumbamos! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te conviene cargarme, Karim! ¡Porque te puedo tumbar de un gol! ¡Uy, cuidado! ¡No, no, no! ¡Karim! ¡Uy, lo tumbé! ¡Lo tumbé en el momento exacto, chicos! ¡Cuando ya me iba a meter gol! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Oye! ¡Oye, que está pasando! ¡De los pelos, no, Karim! ¡De los pelos, no! ¡Oye, del pelo, no! ¡Del pelo, no! ¿Qué fue eso, chicos? ¡Karim me quería quitar la peluca esa! ¡Oye, ya me enojé, Karim! ¡Ya me enojé! ¡A ver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a tumbarlo, chicos! ¡Nos agarró del pelo! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡De la oreja, no! ¡Toma ya! ¡Lo tumbamos! ¡Vámonos solos! ¡Vámonos! ¡Pégale! ¡Monito, no! ¡Déjame en paz! ¡Ya no me estás cargando, Karim! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sálvala! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Gol de Karim! ¡Karim! ¡Vamos dos a dos! ¡Y quedan ocho segundos! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡La regué! ¡Dos! ¡Uy! ¡Empate, ¿no? ¡Sí! ¡Gol de oro! ¡El que meta gol gana, Karim! ¡Y! ¡Gol! ¡Se descuidó, Karim! ¡Gol! ¡Gané! ¡Gané! ¡Tocala! ¡Buen juego! ¡Pero yo gané! ¡Yo gané! ¡No, yo gané! Ahora vamos a jugar una ronda Karim y yo haciendo equipos y vamos contra la máquina, Karim ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Uy, chicos! ¡A ver! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a empezar a tirar cabezazos! ¡Uy! ¡Ya tuve el primero, Karim! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver si podemos aventarlo aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Uy, Karim! ¡Casi le gana el mono! ¡A ver, a ver! ¡Uy, cuidado! ¿Dónde estás, Karim? Voy acá contigo, voy acá contigo ¡Mire, Karim! ¡Uy! ¡A Karim lo está golpeado mucho el monito pequeño! ¡Defiéndete, Karim! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Agárrame, Karim! ¡Agárrame, agárrame, agárrame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Los dos están contra Karim! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Me tumbaron! ¡Chicos! ¿Están complicados estos monitos? ¡No podemos! ¡A ver, cabezazo! ¡Cabezazo! 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 ¡A ver, yo lo cargo también! ¡Vamos, Karim! ¡Aventarlo! ¡No, no, no! ¡Uy, cuidado! ¡A ver, monito! ¡Para afuera! ¡Vámonos! ¡Tiré a uno, Karim! ¡Solo falta este! ¡No dejes caerte! ¡No dejes caerte! ¡Vamos a agarrarlo entre los dos! ¿Van a salir más? ¡Sí, van a salir más! ¡Me tumbó, Karim! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡No dejes que te cargue! ¡No dejes que te cargue! ¡Sí le podemos ganar! ¡Somos dos contra uno, Karim! ¡A ver, yo lo agarro aquí! ¡Vámonos, para arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Karim, agárrate, agárrate! ¡Uy, casi se cae Karim! ¡Cabezazos, Karim! ¡Cabezazos! ¡No se deja, chicos! ¡Está complicado! ¡A ver, ya está, ya está! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Sólo deja de agarrar el... ¡No! ¡Me empujó a mí! ¡Chicos, solo queda Karim contra ese mono! ¡Pero es que Karim no lo suelta! ¡Vamos a ver cómo va! ¡No, Karim! ¡Ya te aventó! ¡Perdimos, chicos! ¡Chicos, vamos por una última revancha contra estos monitos! ¡Vamos a ver si ahora sí podemos ganarles, Karim! ¡Rápido, sígueme, sígueme! ¡La misma estrategia acá arriba! ¡Vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Sígueme acá! ¡Karim, no te veo! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Suéltate, suéltate! ¡Ven acá para arriba! ¡A ver, chicos! Voy a esperarlos para acá arriba y ahorita que suba uno, de un cabezazo voy a intentar aventarlo hacia el vacío. ¡Chicos, estoy esperando a Karim a ver si viene para acá! ¡Pero creo que ya le van a ganar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Dale, Karim! ¡No, no, no, no! ¡Chicos, han tirado a Karim! ¡Lo vengaré! ¡Van a tener que venir para acá conmigo! ¡Venga! ¡Los está esperando el señor policía! ¡Así es que cuando lleguen... ¡No me ven! ¡No me ven! ¡A ver! ¡Miren, aquí están abajo! ¿No quieren subir porque me tienen miedo o qué? ¡Les quiero dar un cabezazo! ¡Pero ahorita que suban! ¡A ver! ¡Necesito que me sigan! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ver si funciona esto! ¡Oye, por qué no se mueve! ¡Mira, ahí me tiene, pero no se mueve! ¡A ver, déjalo! ¡Uy, no, no, no! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Toma! 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 ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Que sí se puede! ¡Vamos a ver si funciona lo que tengo planeado! ¡Uy, pues creo que no! ¡A ver! ¡Ya! ¡Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé! ¡Uy, necesito los dos manos! ¡Necesito aventarte! ¡Uy, me agarró! ¡Me está haciendo cosquillas, Karim! ¡Rápido, rápido, monito! ¡No, chicos! ¡Es buenísimo este mono! ¡A ver! ¡Vete de aquí! ¡Uy, chicos! ¡Está complicado! ¡Ok, ok, ok! ¡No, chicos! ¡Oye, y el monito chiquito, qué pasó! ¿Tú lo tumbaste o qué? ¡Sí! ¿Sí? ¿Se fue contigo? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Entonces dice Karim que él tumbó al chiquito, chicos. ¡Eso yo no lo vi! ¡Y yo voy a tumbar al grande! ¡Uy, no! ¡Está complicado! ¡Complicado! ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Chocalo, Karim! ¡Te vengué, te vengué! ¡Sí! ¡Le ganamos a los primeros, chicos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Ya no van a salir más? ¡Entonces ganamos! ¡Karim! ¿Qué? ¡No va a arreglar el pequeño! ¿Ya viste lo que pasó? ¡Chicos! ¡Nos acabamos de enterar que Karim no tumbó entonces al pequeño! ¡Muy bien, chicos! ¡Entonces lo que tenemos que hacer es llegar por las espaldas! ¡Agarrar al monito chiquito y aventarlo para así ganar la partida y vengar a Karim! ¡Karim, échame porras! ¿Ok? Por las espaldas, por las espaldas ¡Vamos a ver si se puede, chicos! ¡Agarramos! ¡No, no, no, no! ¡Lo agarré bien! ¡Nomás le quité la gorra! ¡Vámonos! ¡Vete, monito! ¡Uy! ¡Cuidado con el monito pequeño! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Uy! ¡No lo puedo agarrar! ¡Vamos, vamos! ¡Ahorita lo voy a tumbar varias veces! ¡Hito tumbarlo unas dos veces! ¡Para que no tenga fuerza! ¡Lo tengo bien tumbado! ¡Lo tengo bien tumbado, Karim! ¡Una más y ya! ¡Una más y ya! ¡Ay, no lo agarro! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Lo completamos! ¡He vengado a Karim! Chicos, pues ya para terminar vamos a jugar Karim contra papá y es a cinco estrellas. ¿Ok, Karim? ¡Sí! Bien, chicos, pues estamos ya en la pelea Karim contra papá. ¡Tumbo, Karim! ¡Y, chicos! ¡Mira! ¡Te estoy agarrando! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te voy a tumbar! ¡Toma! ¡Un cabezazo! ¡Lo tengo! ¡Y! ¡Chicos! ¡No! ¡Suéltate! ¡Suéltate de ahí! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¿No me quiero soltar? ¡Suéltate! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No tengas miedo! Entonces, a cabezazos te voy a soltar. ¡A cabezazos! Es más, vámonos. ¡Vámonos! ¿No te sueltas? ¡Listo! ¡Ya se sueltó! ¡No que no! ¡Chicos! ¡Karim se agarra de todos lados! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Pues toma! ¡Uy! ¡Es que agarro todo menos a Karim! ¡Uy! ¡No! ¡Suéltame! ¡Listo! ¡Primer punto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡En las alturas, Karim! ¡Uy! ¡Qué golpes! ¡Vamos, vamos! ¿Quién ganará esta? ¿Quién ganará esta? ¡Karim no me suelta! ¡Del pelo no, Karim! ¡Del pelo no! ¡No! ¡Del pelo no! ¡Empate! ¡A mí me gusta el empate! ¡Estamos en los elevadores, Karim! ¡Sí, con esto y todo! ¡Uy! ¡Me tiene, me tiene! ¡Uy! ¡Me vas a tumbar! ¡Uy, no! ¡Te solteo! ¡Ganó, Karim! ¡Sí, sí, sí! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Mira! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Empatados! ¡Uy! ¡Estamos en unos camiones! ¡Ese me gusta! ¡Oh, rapidito, Karim! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Gané! ¡Eh, no! ¡Suéltate de ahí! ¡Miren dónde va, Karim! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Chicos, va agarrado de la llanta! Mira, aquí me puedes agarrar. ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a aventar, te voy a empujar. ¡Ah, te van a aplastar los camiones, Karim! ¿Qué? ¡Suéltate, suéltate! ¡No pasa nada! ¡Suéltate! ¡Ay! ¡No! ¡Ganó Karim! ¡A agarrado del camión! ¡No había ahí arriba, Karim! ¿Viste qué me pegó? ¿Qué? Un anuncio de los que están en la carretera me pegó. ¡Dos a uno! Esto no lo tenía contemplado, ¿eh? Y no me estoy dejando, chicos. Creo que aquí me puedo aventar para acá. ¡Cuidado! Aquí te espero. ¡Oye! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Karim, ven aquí! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Uy, no! ¡Ya perdió otra vez! Chicos, Karim ha ganado otra vez. Es que estoy perdiendo solo. No puedo creerlo. ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! Estamos en las alturas. Más alto que los edificios, Karim. ¡Dos! Este creo que me la llevo yo, chicos. Esta creo que sí me la llevo yo. ¡Venga! 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 Oye, ya le pegué varias veces y no lo tumbo. ¿Vos ves que te estaba ganando? ¡No, no, 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 no. ¡Ay, no, ay, no, ay, no, chicos! A ver, voy a escalar, voy a escalar. Vamos, estoy subiendo, chicos. ¡Karim va a caer! ¡Sí, sí, 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 sí! Vas a caer, vas a caer. ¡Mirá, mirá! ¡No! ¡Uy! ¿Dónde estás, Karim? Chicos, chicos, chicos. Yo estoy intentando no caer. Pero miren dónde está Karim. Creo que ya, creo que ya, yo ya puedo subir. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Chicos, ¿quién se cae primero? Hagan sus apuestas. ¿Quién se cae primero? ¡Vamos, sube mi monito! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, me caí! ¡No te puedo creer, Karim! ¡Cuatro a uno! ¡Oh, ya ganaste! Chicos, Karim está a un punto de ser el campeón. Yo estaba escalando muy bien. ¡Uy! Este es difícil, Karim. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, no, 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 no! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Creo que vas a perder, Karim. Creo que este sí te lo ganó. ¡Eso sí te lo ganó! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a soltar! ¡Me ganó! ¡No, no puedo creerlo, chicos! ¡Campeón! ¡Yo, Karim! ¡De Karim! ¡Karim! Chicos, Karim ha quedado campeón. ¡Wow, Karim, lo hiciste muy bien, eh! Bien, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Para el próximo podemos jugar con más personajes, ¿verdad, Karim? Sí. Miren, está este monito que es como de SWAT. Está un policía diferente. Está un osito, está un pingüino, está... Un rinoceronte. Un rinoceronte. ¿Qué es ese? Un pedacito. Un luchador. Un luchador. Otro luchador. Otro luchador. Un señor. Un señor. Ajá. Un doctor. Doctor. Y así como esos, hay muchos personajes los que podemos escoger para próximos videos. Si les sigue gustando este juego de luchas locas, pues díganos en los comentarios y sugiérannos otros juegos para también subirlos al canal. ¿Verdad, Karim? Sí. Muy bien, chicos, pues hasta aquí dejamos el video. No olviden suscribirse, activar, ¿qué, Karim? La campanita. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Y despídete, Karim. Adiós amigos, hasta la próxima. ¡Va, suscríos! ¡Va! ¡Y voy!